Maritza Hermosillo, La Ladrona. Yo empecé a cantar desde los ocho años en el coro de la iglesia y de allí seguí practicando muchísimo hasta que participé en la novena temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Fue increíble porque llegué hasta la semifinal. Soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me hice famosa por ser la chica que le robó un beso a Luis Coronel en el backstage de los premios de la radio. Ese fue mi primer beso. Sus fans se molestaron conmigo al principio, pero después me preguntaron, ¿y cómo se siente? Y yo les dije, ¿que no ves mi cara de felicidad? En un tiempo yo tenía muchos dolores de cabeza y la verdad yo no sabía por qué. Después los doctores me hicieron unos estudios y me detectaron un tumor en la cabeza. Yo me puse muy mal y le pedía mucho a Dios que no fuera algo mucho muy grave y nos mandaron a un especialista y nos dijeron que parece que es un tumor que no es maligno. Yo estoy eternamente agradecido, Tengo Talento, Mucho Talento, por volver a ver a mi hija en un escenario. Estar enferma me hizo ver las cosas de otra manera. Ahora disfruto cada momento y estoy enamorada de la vida. Yo aprendí que no hay que perder el tiempo en esta vida. Por eso yo voy a dar lo mejor de mí para llegar a la gran final. Ella es Marisa Hermosillo, la ladrona. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar. No vivo con prejuicios, ni temor a los demás. Soy así como soy, por mi forma de actuar. Soy feliz, como estoy, y no voy a cambiar. Yo soy una mujer que cuando amo se entrega sin medida, toda, toda. No sé si soy mejor o peor. Y tan solo soy una sencilla y frágil soñadora. Gracias. Marisa. Y ahora... ¡Qué hermosillo sonó! ¡Despierta la mujer! Intensísima, se está poniendo la competencia sin duda. Marisa, cantas tan bonito. No sabía toda tu historia de que habías tenido cáncer. Pues nosotros no teníamos planes de decirlo, porque yo no sé, pero a mí no me gusta que la gente se sienta mal por mí, que sientan que... No, para nada. ...tienen que obligarse a darme el paseo, sí, pero... Lo que te quería decir, corazón, es que te admiro más por la alegría que siempre muestras. Esa sonrisa que tienes, se transmite en el escenario. De lo que pasaste por tanto, te admiro por eso. Que te pares aquí y me pongas a cantar, chula. Es increíble. Me encanta, me encanta que... Lo más increíble es escuchar eso de ti, Luis, que jamás en mi vida imaginé que podría estar aquí otra vez y poder cantarle a él, espía a todos ustedes. Digo la verdad, corazón... Me enamoré de tu voz, chula. Me encanta, me encanta. Pepe, pero ya no le beso, no, el beso ya no, no seas abusiva también, tú vengas y baja. También no diga que, 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 porque hay muchos allá. Una vez está bien. Después, después, ya que no me vea mi papá. Nada, no sé qué. Lo que pasa es que él es tremenda intérprete, tremenda cantante. De, en su medida, ¿no, Luis? Sí. Le dio, luego le bajó, luego modulado. Lo que era. Lo que era. Tona por medio. Pues, sí, los consejos que me dio Pepe la otra vez. Yo estuve, ah, ah, regresando el video y escuchando lo que él me dijo, que no forzara tanto el vibrato. Y, pues, es algo que es difícil de controlar porque uno se acostumbra a la forma de ser de uno. A ver, Don Cheto, quería decirle algo, Maricha. Quería decir que el día de hoy algo pasó, no sé qué pasó, pero mi compadre Pepe Garaz anda como nunca, pero como nunca en el buen sentido, compadre. Ya te ha dicho muchas buenas cosas. Quiero pensar que es por la calidad que tenemos en esta temporada, compadre. ¿Qué es, Luis? ¿Qué trae? Hay mucho talento. Esto es tan, 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 tan. No, la verdad, este, la presentación es sí tenebrosa. Hoy no va. Está muy lindo hoy usted, compadre. ¡Ah! O sea, o sea, o sea. Muy linda persona. Está lindo, o sea. Compadre, ¿qué es otro compadre? Está muy lindo. ¡Una chica más! Ese nombre es guapo, compadre, pero estamos... ¡Ay! O sea, ya no hay que componerle, ¿va? Vamos, dejámoslo ahí. La verdad, trato de ser honesto, y en esta ocasión me gustaste más que nunca. Me transmitiste bastante. Gracias, Luis, muchas gracias. Creo que fuiste muy mesurada. Precisa. Muy precisa. A mí me encantó, te compré completamente la canción. Te felicito. Y, pues, qué maravilla que estés en la semifinal. Suerte con el público. ¡Ay, gracias! Y como siempre te acompaña tu papá, orgullosísimo. Dígame una cosa, después del susto, ¿tiene alguna esperanza para su hija? Muchísimas, muchísimas esperanzas. Y más que todo, que las lágrimas me las habían sacado antes. Yo había dicho que iba a ser fuerte y no llorar, pero me voy a aguantar. Y yo tengo muchas esperanzas en ella y en el público que va a votar por ella. Y muchísimas gracias a Pepe, a Ana Bárbara, a Luis y a Don Cheto. Todos, muchísimas gracias a todos. Estoy muy agradecido y Dios los bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias.